... Pues aquí estamos en una nueva edición de Coaching Gold Radio y esto es Sport & Golf, el número 70 y muchos, que no me acuerdo cuál es pero ya llevamos unos cuantos programas y una cosa que ustedes me dicen de vez en cuando sí, yo soy Mariano Puerta, que no lo digo nunca y como siempre, para los que ya nos están viendo conocen a casi todos los que estamos aquí pero para los que nos oyen, vamos a hacer una pequeña presentación y voy a empezar por las mujeres ¿Qué tal estás, Jenny? La nueva promesa del golf español, Jenny G, nada menos Sí, muy bien, muy bien, gracias Bueno, tú y yo ya nos conocíamos porque coincidimos en un programa de Chicho que no sé si te acordarás, que estuvimos hablando que empezaba tu carrera y mira, fíjate las cosas, lo que es la vida ahora, los cuatro que estábamos en aquel programa estamos en YouTube, haciendo programas como descosidos todos los lunes, grabando y sacándolos los miércoles y sobre todo divirtiéndonos mucho que ya verás como te lo vas a pasar muy muy bien, ¿verdad? Sí, sí Y bueno, ya ahora hablaremos de ti y del otro canario de pro de este fin de semana que es Rafa Cabrero pero antes tengo que presentar a los reyes del swing nada más y nada menos que Chicho Morales y Octavio Rodríguez ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal la verdad encantado otra vez de estar aquí con todo el mundo porque la verdad que nos sigue mucha gente y sobre todo encantado de tener a Jenny que la conozco hace muchísimos años le hemos hecho muchísima gente le hemos seguido su pequeña y joven trayectoria y lo que queda, de nuevo que un placer tenerte aquí Jenny Igualmente Chicho Bueno, los sultanes del swing pero ellos se llamaban los reyes del swing para que luego no nos metáis conmigo que lo copio a dar straight ¿Tú, Octavio, qué tal? Pues fantásticamente bien, muy bien perdiendo peso, sigo perdiendo peso Se te ve mucho además es que si se te compara con fotos anteriores que ha comparado ahora pero incluso con programas anteriores de hace cuatro meses atrás es una cosa espectacular, macho parece que te han sacado el aire, tío Y nada, muy buenas noches a todos estamos en la semanita del para mí el evento de golf a nivel mundial el Open Británico y tenemos algunas cosas de que hablar Yo lo que tengo que decir es que nada, porque mi ego va a quedar muy claro y va a retumbar una vez más es que he vuelto a acertar ha ganado Rafa Cabrera cuando dije que iba a ganar así que ya llevo dos de tres así que no está nada mal no está nada mal para nada la verdad es que encantado todos, muchos, muchos canarios creo que media Europa siguió con muchísimo detenimiento la jornada de ayer fue tremendo como, pues bueno la verdad es que no vamos a quitarle mérito para nada al Británico a Callum Singwin porque la verdad es que jugó muy bien le ganó la propia presión porque yo cuando vi que sacaba la madera en el último hoyo en ese hoyo 18 par 5 y uy en vez de asegurarse el par fue a buscar me gustan los jugadores que atacan me gustan los jugadores que van lógicamente a arriesgar pero era su primer torneo yo creo que tenía que haber ha sido tenía que haber sido un poquito más amarrategui mira, se complicó la vida de mala manera y bueno ahí estaba Rafa con un menos 13 genial qué tarjeta se sacó ayer de la manga un 64 fenomenal cómo supo jugar muy bien ese 14 el 15 salvó el par porque ahí en el 15 fue un hoyo para mí clave no sé Octavio si estás de acuerdo conmigo el 16 salvó el par exactamente y al final fíjate que atacó en el 17 cómo atacó en el 18 y sacó el verde lógicamente ya venía de atrás ya venía ya con esa seguridad ya venía atacando y el playoff fue clarísimo una muy buena salida cómo atacó con esa madera para entrar de dos y buscar el íquel que casi lo encuentra y se frenó esa bandera desde luego estaba muy oportuna o inoportuna porque fíjate que tres bolas tres pads y se quedaron al límite oye Chicho Límpiate la babita que es que se te está notando macho estás disfrutando tío hay una entrevista todos disfrutamos hay una entrevista hay una entrevista en internet de María Casia que se la hace a Rafa donde dice que ya era hora que hace el comentario él dice que es el donde mejor ha jugado el gol el mejor gol de su vida ha sido en este en este torneo se ha preparado muchísimo que está contentísimo hace una reseña importante al público escocés que se sintió apoyado durante las cuatro jornadas que le ha influido un poquito la suerte que él lo reconoce pero que también es verdad que en otros torneos ha ocurrido lo contrario que estaba ahí para ganar que le gustó mucho la sensación para que veas lo importante que es la Raiders los jugadores Raiders ya lo decía Seve él comenta que en el T en el hoyo en el match que iban a disputar porque al final es un match del playoff le recordaba a la Raiders y eso le despejaba bastante es una experiencia conocida claro y es mucho más sencillo y como lo viste tú Jenny que vamos a dejarla hablar que la tenemos ahí y es la única profesional de pro y realmente Sultano Swin ¿no? bueno es que yo sinceramente no tengo el canal de golf entonces siempre lo veo después de publicarlo Octavio lo sabe y bueno entonces no tuve la oportunidad de seguir pues en en directo como jugaba Rafa y pero bueno que me ha estado contando Octavio pues un poquito hoy y y bueno eso de que estoy muy contenta de que Rafa haya ganado y y o sea leí algunas noticias y vi el menos 8 ese que de la tarjeta que había hecho el último día y la verdad que me pareció fenomenal y y bueno más o menos eso bueno de todas maneras no lo vería tampoco porque está todo el día entrenando bueno es lo que tiene que hacer ¿no? hay que decir que esta cosita tan bonita que hay ahí le puede dedicar 12 horas diarias fácil al 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 terminar está claro yo felicito a Jenny si algo quieres tienes que entrenar tienes que conseguirlo y tienes que estar ahí todo el día dando bolas en este caso el golf ya sabemos cómo es ¿no? los resultados están Jenny la verdad genial como lo estás poco a poco lo estás peleando ese segundo puesto hace poquito en Barcelona en Cataluña en Valromanes la pena este último torneo en Galicia que ibas muy bien pero bueno eso es poco a poco eso es la experiencia eres muy joven la verdad que estamos encantados viendo tu swing viendo tu golf y cómo se desarrolla y la soltura con la que ya te estás soltando nunca mejor dicho en este pequeño tramo del circuito profesional que yo quiero aprovechar también cómo te has encontrado en estos dos torneos ya rodeadas de buenas profesionales a nivel nacional y por ejemplo lo que viviste ahora en Islandia creo que fue en Finlandia y en Cheque en Cheque a pesar de ese pequeño incidente en el cuarto de palos pequeño no bueno pues más o menos para empezar pues este año lo había enfocado un poco más en coger experiencias y ir jugando torneos y verme más o menos en ese nivel dentro de ese nivel y bueno los dos primeros torneos han sido la de Finlandia y la de República Checa y bueno la de Finlandia pues para hacer un primer torneo muy bien he pasado corte y la de República Checa fue una pena porque o sea el par no ha salido en ese campeonato pero a pesar de eso pues fue una buena experiencia jugar en un Lynx y bueno el pequeño incidente ese que ha pasado el último día fue una pena pues no que las otras jugadoras que hayan pasado corte no hayan jugado pero bueno y los dos últimos torneos que he jugado en España pues la verdad que me he visto muy bien pues enfocada mentalmente y bueno también he jugado bastante sólida de Tia Green y bueno como no como siempre pues el pad pues ha funcionado un poco en estos dos últimos torneos y bueno me veo satisfecha de que cada vez pues voy voy viéndome pues una más en ese dentro de este de este nivel profesional y pues cada vez pues veo que voy encajando más en este en el Tour y me veo bastante bien si me permitís es una cosita de nada quiero decir yo recuerdo que esto cuando nos conocimos fue más o menos hace un año y tú eras una mujer muy muy tímida muy callada yo no te veía pero pero evidentemente yo creo que no sonreías como estás sonriendo ahora y en un año la barbaridad que has cambiado es una cosa espectacular Jenny y eso se te nota también en tu juego seguramente sí bueno yo desde siempre he sido muy tímida y bueno ahora también lo sigo haciendo un poco pero bueno a medida que voy jugando torneos pues o sea como voy jugando en un entorno nuevo pues voy conociendo más gente y bueno me va gustando pues eso de conocer gente y además jugar pro am pues ayuda muchísimo a quitarme ese tipo de timidez pues y al cabo sí tengo que jugar con amateurs y gente nueva y y bueno a medida que voy haciendo pues torneos buenos también voy haciendo entrevistas y pues eso todo eso yo creo que me ayuda también a a cambiar un poco más el carácter sí pues se te nota se te nota una barbaridad doy fe doy fe hace poco te entrevistaron en Tengolf fue ¿no? cuando ganaste el pro am fue la semana pasada y ya bueno dices la vuelta al mundo nunca mejor dicho porque saliste en Youtube en Twitter en Facebook saliste en todo sitio sí 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 en este programa va a dar la vuelta al mundo de verdad ya verás ya verás porque Chiquitrillo es muy maja haciendo entrevistas pero nosotros tenemos mucha más viralidad que ellos sí sí pues la verdad que o sea estuve en el después de jugar el pro am pues estuve en el cóctel y me llamaron para hacer una entrevista y la verdad que no sabía que iba a estar que no sabía que esa entrevista iba a estar en tantos o sea subido en tantos sitios pero después entré a Facebook que no lo suelo usar mucho pero entré y estaba pues todo el mundo me estaba etiquetando en las entrevistas y comentándome y entonces me di cuenta así bueno como te has visto tú en este circuito el circuito Santander el Santander Tour es un circuito bastante importante que lo ha creado pues se puede decir que hay Carlos García Gifil en este caso con el patrocinio del Banco Santander con muchísimas jugadoras profesionales porque la verdad que son jugadoras pues con nombre nunca mejor dicho ¿cómo te has encontrado? porque tú con 17 18 años que tienes de repente te ves ahí con bueno pues la más yo diría que la rookie ¿no? bueno sí esta o sea el Santander Tour que lo jugué en Valromanes pues fue mi primer torneo jugado en España como profesional bueno sí como profesional y además fue mi primer torneo del Santander entonces nada pero me vi o sea bastante bien pues respecto al nivel pues hay un nivel altísimo he estado jugando con jugadoras muy buenas y además no solamente juegan jugadoras españolas sino que juegan del del ETAXES en la que estoy jugando pues también vienen jugadoras extranjeras a jugarlo y bueno en este caso el del Santander que jugué me ha tocado con jugadoras extranjeras nada más entonces también fue una buena oportunidad a jugar con ellas y nada lo que pasa que he jugado un buen torneo y me he visto muy bien pues dentro del del tour y además ha sido una buena experiencia pues jugar el Proam y jugar ese tipo de torneos en España sí vas a seguir ahora otra vez sigues en este tour vas a volver a jugar sí lo que pasa que el Santander tour después de Valromanes tiene como una pequeña pausa en estos meses y vuelve a empezar en septiembre a finales de septiembre y a partir de septiembre pues ya tiene tres o cuatro torneos más entonces esos los estoy pensando jugar y ahora mismo pues después de a principios de agosto pues hay uno en Suecia del Led Access lo que pasa que no sé si si entro porque ahora por ahora estoy en lista de reserva y bueno he pedido una invitación y he mandado correos lo que no se sabe todavía hasta el día de cierre de inscripción entonces estoy mirando todavía oye estuviste en Corea también ¿verdad? sí estuve los tres primeros meses de este de este año pues jugando allí en Corea y sacándome las pruebas para poder jugar el tour allí y bueno no sé todavía todavía estoy mirando pero a lo mejor vuelvo a lo mejor a finales de año para hacer las pruebas y poder jugar el año que viene pero eso todavía lo estoy mirando sí cuenta un poquito que la gente que nos ve conoce un poco las entrañas de los tours en Europa y el tour americano pero es complicadísimo el circuito coreano y en sí el circuito asiático lo difícil ella tiene la tarjeta para jugar el el circuito coreano y está en tercera edición con posibilidad de pasar a la segunda edición pero es complicadísimo jugar cuenta un poquito por encima el tema de los campos que no puedes llevar cabi que la puerta de entrenamiento cuesta dinero todo ese tipo de cosas para que la gente se entere un poquito porque es completamente desconocido claro te piensas que sí, sí que juegan que se juegan allí igual que se juegan en Europa y es totalmente distinto y además espera un segundo la cantidad de gente que tienes para jugar el acceso que hay 200 jugadoras hay previas es es impresionante cuesta un poco sí, sí bueno pues yo fui una de esas que tampoco sabía mucho cómo iba el tour allí y bueno y yo me pensé que me había informado y llegué allí y era o sea desconocía totalmente todo y bueno pues contando un poco por encima pues allí el nivel de profesional también se divide en semiprofesional y profesional entonces tú te haces la prueba para sacarte siempre tienes que hacer primero la semi y después sacarte la pro entonces cuando te sacas la semiprofesional pues tienes acceso para jugar a la tercera edición y bueno solamente me han contado que es en solo profesionales en Corea en un país pues hay 2000 y yo estuve jugando la tercera edición y bueno pues tú para jugar un torneo tienes que hacer unas previas para cada torneo y esas previas tienen dos cortes y bueno después el torneo en sí tiene otro corte entonces cada torneo sí, sí, sí cada previa pues lo juegan unas 300 400 jugadoras y y tienes que pasar el corte pues de ellas y y así puedes jugar el torneo y si no pasas las previas pues te quedas a lo mejor un mes y medio sin jugar y tal y es totalmente diferente porque allí pues no puedes llevar caddy tienes que jugar solo tú y y además pues había un forcaddy, ¿no? sí, exacto o sea se salen siempre cuatro jugadoras y sale un forcaddy que la forcaddy pues más o menos te dice aquí tienes no sé cuántos metros aquí tienes cuántos metros pero algo, por lo menos sí, exactamente pero no es lo mismo que llevar un caddy un caddy profesional y bueno después pues allí no es como por ejemplo el tour europeo o el americano que que tienes vueltas de entrenamientos oficiales y te dan pues tiempo a conocer el campo sino que allí pues lo tienes que hacer todo tú sola es decir tú tienes que ir un día y reservar hora y salir para entrenar el campo y encima te tienes que pagar tú el día de entrenamiento se paga Grinfi se paga Grinfi no hay ninguna toquería no, no, ya es más caro seguro increíble sí se paga Grinfi para los dientes de entrenamiento y también en los días de competición tienes que pagar Grinfi pagas también el Grinfi jugando un torneo que grande pero exacto entonces la tercera división y la segunda funciona así pero lo bueno es que cuando llegas a la primera pues la primera sí que funciona ya como el LPGA el de europeo que ya tiene vueltas oficiales o sea los costes son muy pocos cuando llegas a primera porque además allí pues viajar también cuesta muy poco el dinero porque como solamente se hace en un país pues pero claro llegar hasta la primera pues el nivel es muy muy alto y y eso lo que la tercera y la segunda pues de dinero va bastante complicado sí y las situaciones son muy cuando habla de dos mil perdona cuando habla de dos mil jugadoras son dos mil jugadoras que juegan dos mil jugadoras profesionales que juegan es una pasada claro por la franja horaria para que la gente se haga una composición la franja horaria de un torneo pues son 130 chicas no muchas más depende si es verano o invierno quizás lo puedas alargar un poquito más solo tienes que hacer la resta para saber lo que hay en segunda y en tercera yo quería preguntarle a Jenny porque viendo lo que está explicando el tema de las dos mil jugadoras un poco la tercera división todas las divisiones en sí yo me imagino cuál va a ser la respuesta pero ¿qué tiene la jugadora coreana que no tenga el resto porque es tremendo solo viendo la clasificación mundial están a tope o sea siempre están top ¿vale? yo yo pienso que bueno contéstame primero no pero dejadme un segundito un segundito solo vas a contestar justo después de unas recomendaciones buenísimas que van a escuchar ahora mismo es solo cuestión de tres minutos no se vayan escúchenlo y además después de la pregunta que ha hecho Chicho con más motivo cuídense volvemos ya 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 mismo ya mismo si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de Golf Senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y Golf nos suena bien consulta nuestra propuesta en me gusta golfeengalicia.es turismo de Galicia junta de Galicia volvemos en tres minutos señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego guion interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching de vuelta aquí con la pregunta del millón después de que ustedes han estado escuchando estos consejos estupendos y recuerden esta semana se juega en zarapicos el torneo senior en el intermedio bermú petroni pulpo gallega albariño etc 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 a 9 hoyos eso es un torneo eso es un torneo y a los 18 cóctel degustación de todos los productos gallegos que bien se vive en ese torneo yo voy a ir al race y voy a ver si lo juego o por lo menos a ver si me tomo el aperitivo del 9 y el cóctel del 18 y por supuesto al balneario del mondariz bueno te pones una peluquita o algo bueno estábamos diciendo que ha estado habilísimo Chicho haciendo la pregunta que es lo que tiene Corea que es lo que tiene sus mujeres golfistas cuéntanos tú eres una canaria coreana española que además tienes la nacionalidad recientemente adquirida ¿no? y has estado criada aquí siempre has sido criada en España en Canarias específicamente ¿qué ves de diferencia entre una española coreana y una coreana de pura cepa de las 2.000 jugadoras que hay allí? 2.000 es espectacular ¿eh? sí bueno pues yo estuve ahí y estuve jugando bueno allí por ejemplo pues siempre el sistema es muy diferente a España y por ejemplo tú empiezas a jugar el golf y ellos solamente o sea cuando empiezan pues empiezan y hacen eso solo o sea es decir ellos empiezan tarde por ejemplo empiezan siempre en segundo de la ESO tercero de la ESO empiezan con el golf y dejan los estudios y solamente están con el golf y bueno esto me lo han dicho y yo también lo estuve viendo allí y están pues muchísimas horas entrenando y están pueden estar a lo mejor desde las 7 8 de la mañana y tú vuelves al día de práctica pues a las 8 de la tarde y siguen allí o sea siguen allí entrenando que al final resulta que son horas nada más es que el coreano es así el coreano es así yo a mí me ha tocado ir con acompañado yo he viajado a Corea conozco bien Seúl y parte del país y yo iba con un señor de Samsung y ese señor llegaba en chaqueta y corbata al avión hacía así se la bajaba yo iba preparado y cuando llegaba allí decía bueno nos vemos en la oficina una hora se la colocaba y ya después de 12 horas o 14 horas de vuelo se iba directamente a la oficina ese es el mundo de Corea a que sí Jenny todo el mundo ocurre como un demonio salen a jugar bolas en esas cosas que se ven en las películas que son de verdad o bolas de béisbol o bolas de golf que hay 400 o 500 personas pegando bolas con la chaqueta la corbata y luego se vuelven otra vez a la oficina es una cosa espectacular eso aquí es impensable horas horas lo que tú decías Octavio además bueno pues además poniendo algo más yo creo que también es el ambiente un poco de golf que se crea allí porque como hay tantas chicas y tantas jugadoras buenas allí pues el ambiente que se crea es de alta competitividad y la verdad que sí yo creo que ellas saben que si no curran y no y no están pues dentro del del juego por así decirlo pues ellas saben que no o sea que no van a sobrevivir porque hay demasiadas y todas juegan muy bien y bueno también iba a decir algo más y se me fue era algo de lo que me había preguntado Chicho pero bueno yo creo que básicamente que entrena muchísimo y bueno además todas están acostumbradas mucho a competir y en alto nivel y eso sí vamos que no encienden una vela yo estoy de acuerdo y añado aparte de la constancia no ni ni hacen envidios ni hay milagros de eso que salga sangre a mí lo que me ha sorprendido es que empiecen tarde que es algo sorprendente que empiecen tarde es increíble pero después yo añado aparte del trabajo y la constancia ¿vale? es la paciencia sí, sí, sí bueno sí además y además y me voy siempre a mi jugador favorito oriental Matsuyama paciencia el japonés el japonés es distinto nada que ver es pachorrudo sí, pero bueno la paciencia oriental indicó todo o sea abarcó todo ¿vale? y yo creo que son una de las partes más importantes dentro del propio golf coreano porque si seguimos el Lady PGA por ejemplo las líderes siempre están ahí y es que van como como digo yo picando piedra pum 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 y son muy constantes y con mucha paciencia que fíjate que no un golpe malo por ejemplo Octavio lo vemos no se ve una mala cara no se ve un mal gesto siguen muy concentrados siguen esa paciencia y bueno el próximo y venga y venga y venga no sé Jenny si estás de acuerdo conmigo ¿tú qué opinas? sí, es que justamente era eso lo que quería hablar pues nada yo salía a los campeonatos y jugaba y bueno pues alguna puede fallar un golpe o puede hacer un un swing o un golpe que no le haya gustado y nadie dice nada nadie se queja nadie o sea tienen tienen muy buen por así decirlo mantienen una calma dentro del dentro del campeonato y y bueno además ellas pues terminan de jugar y algo les ha salido mal pues van directamente a entrenar y o sea que ellas son muy eso que son muy tienen una paciencia y tienen una calma y y además es que también es la cultura porque allí cuando tú pones mala cara o o mínimo tiras un palo o haces algo de eso y se ve bastante mal allí claro es mala educación claro sí exactamente entonces también ellas están entrenadas pues a eso a mantener la calma y todo eso que dice aquí también es mala educación pero nos hemos acostumbrado a ello es un país que es curioso que Jenny lo sabe que son tan dados a mantener la educación y el respeto al otro que brindan de espaldas otra cosa es que hayan aceptado el método occidental pero que sí Jenny que es de mala educación brindar de frente curioso eso da una idea de cómo es Corea y eso no ocurre en los otros países países orientales eso lo pasa ahí eso solo pasa ahí para nada la verdad es que estoy completamente de acuerdo es un detalle es un detalle mira lo que estamos aprendiendo hoy con Jenny la verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo porque son conceptos que incluso ahora más siendo profesional Jenny se aprenden que antes tratábamos a Jenny como esa jugadora amateur de futuro ya no creo que Jenny ahora ha madurado mucho y lo que queda bastante aquí está su maestro aquí está Octavio lo puede verificar cómo ha cambiado y más en este último año que tú también lo has notado Mariano sí, sí se ha notado una barbaridad mucho más tímida pero también se está dando cuenta y a ver si Jenny está de acuerdo conmigo Octavio también que hay un futuro y que para su futuro hay que trabajarlo y ya vas cambiando ese concepto vas cambiando ya ese concepto de amateur a profesional y que quién sabe te van a hacer muchísimas entrevistas en el futuro sí o no sí sí espero que sí y bueno a ver yo como amateur pues he jugado algunos torneos profesionales y aún así pues viendo un poco el ambiente profesional como amateur es totalmente diferente pues jugar ya una vez pasaba profesional pues jugar como profesional en este ambiente en este nuevo ambiente y bueno y además eso de entrevistas y todo todo es una cosa súper diferente al cuando eres amateur ¿qué te han dicho? ¿te han dicho algo? ¿te han dicho alguien algún periodista? Oscar Rías por ejemplo que es el de Canal Plus Golf que es el jefe de prensa del canal de Santander Tour por ejemplo ¿te han dicho algo? Carlos García Hidfield en persona ah bueno me han dicho que cuando estuvieron televisando el de Santander pues que me veían con futuro y que o sea que me veían a lo mejor por ganar algún torneo en el futuro y me han dicho esas cosas y bueno siempre me dicen me suelen decir la gente que me ve jugar que tengo un swing bastante sólido y que juego o sea que estoy muy bien enfocada y eso que me ven en un buen camino que si sigo así pues exacto yo incluso le dije a Carlos García Hidfield el mismo día que te quedaste segunda yo llamé a Carlos porque lo conozco personalmente a nivel de sobre todo no personalmente pero sí de entrevistas que le he hecho en el pasado de hablar con él en algún momento y demás y tal por teléfono y le pregunté por ti que qué le había parecido y es lo que acabas de decir una jugadora con mucha proyección con mucho futuro y demás y tal y lógicamente que tienes que tienes un swing que tienes un swingazo ¿vale? yo creo que todos están opinando de la rookie ya o sea que eso es un factor muy importante ¿no? y creo que ahora ¿y qué dice su profe? hacerte hueco ¿qué dice su profe? ¿tiene swing o no tiene swing? está sonriendo ahí hombre yo creo que todavía le queda un caminito para recorrer ella lo sabe está cogiendo experiencias estuvimos hablando el otro día después de acabar el torneo y todo lo que está haciendo lo está haciendo bien tiene razón es que el camino que está siguiendo es el adecuado pero tiene que tener paciencia llegará tal cual lo hace y su forma de ser terminará llegando tal o temprano al contrario tiene que tener paciencia ella lo sabe este año lo ha planificado así y está saliendo como ella como ella lo hizo como ella lo ha planeado genial o sea que que no tardaremos yo creo que no tardaremos mucho en verla ahí seguirá ahí seguirá ahí caerá se levantará caerá se levantará hasta que llegue un momento y se cae más y ahora la pregunta al revés o sea ¿cuántos años lleváis juntos Octavio y Jenny? qué mal ha sonado eso Juntos como profesor como alumno maestro no mucho la verdad desde el 2014 puede ser septiembre al final sí septiembre de 2014 sí ya son tres años y yo creo que siempre lo he dicho profesor sobre todo en el tema de golf un profesor alumno tiene que tener un feeling y el saberse comunicar muchísimo bueno no hay llegar al tí de práctica pero es que todos lo sabemos todos hemos recibido clases de golf no lo mismo llegar a un tí de práctica y empezar pum 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 otra vez creo que ahí tiene que haber algo más al principio cuando lo conocí tuvimos un feedback de casi dos horas apenas tocamos un palo sí pero eso pero también hay una cosa importante Octavio lo acabas de clavar en ese sentido para dar clases no solo llegar ponerte el tí de práctica tienes que conocer perfectamente a quién le vas a dar clases y que la persona en este caso Jenny como alumna saber quién le va a dar clases también no llegar allí venga a ver y tímida como era hace tres años supongo que no sería fácil que hubiera ese feedback y lo hubo eso ayuda mucho supongo Jenny Octavio ayuda bastante y además ahora compartimos profesión ahora ya nos vuelve cierta amistad porque los torneos canarios que ella juega ya la tengo como contrincante pero es un orgullo para ti totalmente totalmente es un orgullo para mí y para mucha gente y Jenny a quién te quieres parecer o sea o tu jugador o jugadora modelo porque siempre le seguimos a alguien ¿no? o del pasado o del futuro o sea o del presente en este caso ¿no? sí a ver bueno yo siempre tengo como modelo dos jugadoras bueno que son una es española y otras coreanas como yo soy pues española y coreana pues bueno pues de las españolas me gusta mucho como como juega Sara que tiene además de un muy buen juego pues la veo siempre pues no solamente en golf sino fuera del golf también la veo una persona muy pues muy social y y bueno pues en el aspecto del juego pues obviamente me gusta como juega y el swing que tiene también me gusta mucho y bueno entre las coreanas pues la que ha ganado ayer el US Open que cuando si la última vez que cuando salí en el cuando hablé en la radio de Chicho pues había había comentado de ella lo que en ese en ese momento ella no se conocía pero ahora bueno ha ganado el US Open nada más y nada menos ¿no? sí y ella pues me ha gustado desde siempre me gusta me encanta su swing y bueno también la forma de cómo actúa en el campo y todo eso pues me gusta mucho sí de las chicas pues ellas dos principalmente ¿cómo se llama? porque yo soy no tengo la memoria June Park vale sí ¿no? y un par la verdad es que la verdad es tremendo y ahí es lo que hizo fue tremendo la verdad es que fue un gran torneo y bueno el que Carlota Zicanda terminó quinto lugar sí y hasta ahora pasó el corte y hasta ahora pasó el corte vamos y tampoco hay que olvidar que bueno la verdad es que creo más le pudo al pobre Miguel Ángel Jiménez pero estuvo ahí estuvo ahí también haciendo un pequeño repaso al senior o sea que oye tenemos seis minutos os estoy dando más tiempo de lo normal porque tenemos eso que estáis repasando y además tenemos el Open británico que todavía no hemos hablado y de Rafa Cabrera someramente someramente así que ¿cómo os apañáis? para comentar lo que tenéis ahí pendiente partida del British y luego y luego a poco ¿vale? vale Sergio García Jason Day Zach Johnson menuda partida y el primero son los primeros son los primeros a los primeros a los primeros a los primeros Sabal Juta Keida y Keda y Daniel Berger segunda partida tercera partida John Rand Patrick Reed y Lee tampoco está nada mal nada mal nada mal Scott Hent Rafa Cabrera última partida y Wuah Watson que tampoco está nada mal tampoco está nada mal y así se reparten los cuatro españoles que van a jugar el British pues muy bien genial bueno pues ya aprovechando que el British va a ser lo mejor este fin de semana recuerda que a partir del próximo jueves hasta el día domingo 23 que sabremos pues a partir de yo creo que a la misma hora como ayer viendo y disfrutando de todo un Rafa Cabrera que esperamos que van a estar ahí los tres españoles que ya aprovecho de cómo está el ranking mundial quinto Sergio García séptimo John Rand a pesar de no haber jugado pero gracias a la victoria de Rafa Cabrera se ha quedado el séptimo lugar y Rafa ha subido ojo del puesto 31 de la semana pasada al puesto 17 tremendo tenemos por primera vez en la historia entre los 20 primeros del mundo tres españoles y lo mejor de todo no tenemos Open de España que ya ayer Pablo Larrazábal en Twitter lo estaba diciendo vamos cañón es una pena es una vergüenza que no tengamos el Open de España que nos los merecemos que España está dando lo mejor este año del golf recuerda todas las victorias que hemos tenido dos de John Rand dos de Sergio García Rafa Cabrera y cómo no Álvaro Quirós tremendo y no tenemos Open de España Rafa sólido Rafa demostró ayer su mejor golf cómo está jugando de qué manera y lo dijo ayer le gustan los links lo disfruta como un enano nunca mejor dicho yo creo que vamos a disfrutar muchísimo este fin de semana y disfrutando de tres grandes campeones campeones que recuerda que están entre los 20 primeros del mundo entre los primeros 17 del mundo tres españoles muy bien con apuestas no lo puedo evitar un trío que cope las tres primeras posiciones del Open empieza por Jenny atrévete yo pues veo a Rafa que que bueno que ha jugado un torneo muy bueno y yo creo que si sigue pues los feelings que ha tenido pues en la última vuelta pues Rafa si te animas a ello vale Octavio Sergio y Mickelson yo voy a decir los mismos me apunto a ti o sea me lo ha robado quiero decir esto no estaba preparado pero yo yo creo que Sergio es la fecha porque han pasado 10 años de aquella historia con el Pradaek y Mickelson lleva unos unos que no ha estado jugando y que es su momento y yo le veo a los dos que puede estar ahí en hecho Alten Golf ha publicado una entrevista bastante simpática de los tres Mulligan que elegiría a lo largo de su carrera en el Open y ha dicho tres golpes determinados uno del Pad con Rory y otro me imagino que el famoso con 2007 con se me acaba de ir este el del buen carácter que acaban de reconciliarse de Harrington ah bueno si si a ver y le acaba la primera pregunta fue a saco la de los periodistas que le gustaba más y el máster o el british y él ha respondido quien te gustaba más tu padre o tu madre claro luego ya se ha extendido un poquito más y ha dicho que que indudablemente por ser europeo y un par de razones más el british le tiene cierto cariño y va a ir a por todas bueno yo mis dos opciones son esas Sergio y Phil Mickelson yo corroboro y tú Chicho yo me voy a lo español yo me voy a Rafa y me voy a John Ram que los dos están jugando muy bien que juegan muy bien los links Sergio lógicamente va a estar ahí porque ya tiene un grande como no y estoy seguro que va a ir a por todas que va a ir va a ser un jugador mucho más agresivo de lo que hemos visto en el pasado en el Open británico acuerden Sergio va a ir muy directo al Open porque dice si ya tengo uno no me conformo quiero dos pero John Ram ojo porque están jugando tanto Rafa como John están jugando muy bien Rafa apuesto mucho por él porque ahora mismo Rafa tiene esa adrenalina tiene ese subidón sabiendo incluso en el puesto que está al tener la ganancia de ayer más de un millón de euros ojo que ya está metido en Ryder ojo si si porque salen ahora a finales de agosto no pero fíjate que está haciendo Eric Stenson está un poquito perdidito no lo veo ha bajado al octavo lugar John Ram lo ha arrebatado dos minutos dos minutos y son extras sobre los seis y después de jugadores americanos solo me quedo con una figura y es Bruce Kepka nada más no ha puesto ni por Dustin Johnson ni por Jordan Spinn el campeón de lucha Open si ha puesto mucho por él pero me quedo como ganador apuesto John Ram Rafa vale a mí me ha sabido a poco y me ha sabido a poco y muy poco hablar con Jenny te animarías a venir con nosotros de vez en cuando cuando puedas claro y charlar un ratito que ya has visto que además se pasa bien espero que te lo hayas pasado bien no si 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 por mi encantada me lo he pasado muy bien bueno y la verdad que si así tenemos una mujer profesional que no es lo mismo que Octavio hable de ochicho de golf de chicas que lo hables tú mucho mejor que lo hables tú aparte de que eres una cara mucho más simpática y agradable pues hombre estás muy muy cerca de todas las jugadoras actuales modernas y que están ahí entonces yo te lo agradecería y yo creo que ellos dos también bueno esto me recuerda que tengo que decirte un par de cositas fuera de cámara bueno está bien luego hablamos luego hablamos voy a empezar a hacer tomas falsas porque hay veces que voy a empezar a grabar sin decirlo pero eso ya os lo diré porque es la parte más divertida de este programa y se está perdiendo espera espera antes que se acabe un resumen bastante importante bueno un pequeño resumen de lo que ha dicho Jenny que ha pasado un poco desapercibido en el tono de broma es el que todo esto se consigue con práctica que no hay milagros pero no hay milagros estoy harto de repetirlo esto se consigue con mucha 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 práctica no se llega arriba sin trabajar práctica educación y competitividad que ha mencionado el tema de la competitividad que aquí no la hay todo lo que conlleva claro todo lo que conlleva el trabajo hasta llegar a ser un candidato ¿vale? qué pena qué pena pues adiós con el corazón que con el alma no puedo lo siento se ha acabado y la próxima semana volveremos yo vuelvo mañana porque ya saben que soy un pesado y me encanta volver con ustedes una y otra vez un vicioso un vicioso de youtube un youtuber vicioso eso es una peor todavía no, no vamos a cortarlo cuídense y sobre todo Jenny muchísimas gracias Octavio que te voy a decir un abrazo y don Chicho cuídate y muchísimas gracias a los tres por estar ahí señores suerte y aportuja hasta el programa próximo chao si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf ¿nos suena bien? consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de Galicia junta de Galicia te acompañamos 24 horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guion interior punto es conoces la edificación coaching golf no no lees aún el blog de coaching golf con las firmas españolas de mar agulles desde valencia jose enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además etna puentes desde colombia carlos vélez desde panamá y mucho más y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golf circus tiguán te lo vas a perder lénos en triple w punto coaching golf punto es además escucharás coaching golf radio mientras que lo haces señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio